Hola a todos, muchas gracias por venir. Y los que habéis aparecido de forma espontana, porque seguro que algunos no venían a verme a mí. Eso es así, ¿no? Pues sí, parece ser que no, que todo también expresamente, doble mérito. Muy bien, muchas gracias. Venimos a hacer un pequeño adelanto en acústico del nuevo disco, del universo. Muchos ya sabéis lo mucho que me presenta para mí y de qué manera se ha conseguido. Ha sido gracias al público, lo cual creo que le da un valor añadido al proyecto. Me acompaña el grandísimo Jordi Vazquidá, un fuerte aplauso. Y además es el productor del disco y la verdad es que nos estamos aprendiendo, porque hace menos de una semana que ha salido y la crítica de momento no nos ha puesto a parir, sino todo lo contrario. Así que esperemos que continúe y que a vosotros también os guste. Como os decía, esto es un adelanto, pero el 12 de abril estaremos en Luz de Gas, presentándolo con toda la banda completo, todos los temas del disco y alguno del anterior. Os esperamos y, bueno, el momento es un error más. Y llegamos con una de las canciones más positivas de este disco, que se llama Volveremos Encontrada. Volveremos Encontrada. 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 No se puede hacer cariño Uh, uh, uh Uh, uh, uh Abundo tus gafas de sol y todo tiene otro color Bailaré la tarantela como esa noche duenda en el salón Aunque nos quieras separar, la muerte solo es el lugar En el que no van los corazones, yo voy a poder conmigo sumber Darte amor, tanto, darte amor, tanto Que este mundo loco no podrá con nosotros Volveremos a encontrarnos, volveremos a reír Al final de un viaje largo, que nos quiere destruir Volveremos a mirarnos, volveremos a sentir Que a pesar de tanto daño, aún se puede ser feliz Uh, 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 uh Uh, uh, uh El amor no es sentir, el amor no es un lado Solo cambia de forma, solo cambia de lugar Si fuésemos cuerpos, solo importaría alcan Pero un hambre del hombre siempre fuera de amar El amor que es más fuerte que la muerte Que nos suele tener, aunque ya no pueda verlo El amor de verdad es para siempre Todo lo demás está en la mente Volveremos a encontrarnos, volveremos a reír Al final de un viaje largo, que nos quiere destruir Volveremos a mirarnos, volveremos a sentir Que a pesar de tanto daño, aún se puede ser feliz Al final de un viaje largo, que nos história ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Nos van a echar aquí. Porque no es chien, porque no es la calle. Me da la gana que la calle no multa si tocamos. Que no se puede tocar ni muchisios, señores. Hace poco tuvimos que hacer un concierto privado en casa de la señorita en su casa porque ya no se puede tocar. Era una recompensa del crowdfunding. Era una historia muy rara. Veinticinco personas ahí. Unas paracidas, unas cosas. ¿No pasa algo? Sí. Bueno, vosotros, yo me tengo que ir a Madrid, os quedáis ahí privando. Vencer a ver. Esperando para que recortes. Bueno, ahora viene una canción que se llama Vencer al huracán. Igual muchos ya habréis escuchado porque la estuvimos presentando antes de salir al disco. Y eso es lo que hay que hacer en la vida, vencer al huracán. El huracán puede ser un problema, puede ser una ruptura de pareja, una pérdida de trabajo. Hay que ir a por ello porque no nos queda otra. No. 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 que da más opción y hablarle a la gente de tus maneras de campeón me miro por dentro y descubro que te darás el amor recordándote recordándote nadie me enseñó a vencer al huracán y hacer acrobacias con las palabras para lograr hablar de lograr de que fue en el de mi vida y aprender de ti y aprender de ti todo aquello que me hiciste es todo lo que ahora soy todo el tiempo que estuviste me hizo ser algo mejor tú no quieres verme triste yo quisiera ver dimensiones que existen los problemas del tiempo ahora que soy más fuerte que el metal que escribo las balas y en esta guerra sin declarar me sobran preguntas me falta aprender a vivir recordándote 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 que estuviste ganar que existen los problemas ¡Oh, oh, oh! Los problemas de la vida